Escaña, te los paro ¿Por el pueblo? ¿Qué haces? Escaña, palestado Merced de Ber Palechado Merced de Ber Palechado, veloce Volvo de YPF, calabar ajusto Volvo, palestado MDP Iveco, de la jaula Iveco, Mercedes Perón, vale, veloce Iveco, pejo Polvo de la jaula Escaña, palestado Escaña, palestado Escaña, palestado Palestado Mercedes, palestado Escaña, palestado Volvo de YPF Volvo, palestado Volvo, palestado Santiago Mercedes, palestado Volvo de YPF Escaña, palestado Escaña, palestado Veloce Escaña, chipero Fuerte Lastre Lastre Radiculo menor Polvo de YPF Escaña Escaña, palero Mercedes, palero Escaña, de la batea Iveco, de la batea Iveco, de la batea Fuerza de Ben, palestado Fuerza de Ben, palestado 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 Veloce Volvo, palestado Veloce Iveco, lechero Iveco Cerelero Es caña de la batea Es caña Palenzado Mercedes-Benz Palenzado Mercedes-Benz Palenzado Pulvo Palenzado Es caña Palenzado Por Palenzado Quebrada Y todo Vamos desde el largo Mercedes-Benz Mercedes-Benz Vende el Cereal Loteado Mercedes-Benz 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 Palenzado La Purísima Ford La Batea Iveco Palenzado Don Mariano Volvo YPF Es caña Es caña Palenzado Es caña Palenzado TSA 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 Gracias.